en edad muy temprana jesús había empezado a orar por su cuenta en la formación de su carácter y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia a la palabra de dios la declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia